¿Por qué no traen aquel? Es mejor la de Monterrey que la de Tijuana, que la de México. Esa polémica nos encanta en AAA. Así es que invito a través de ustedes, a todos los aficionados, que nos digan a quién quieren ver en la triplemanía Monterrey. Pero después de tantos años y tantos títulos ganados, inclusive el máximo galardón de la lucha libre, el megacampeonato de AAA, dicho campeonato que yo nunca perdí, nunca lo perdí en el centro del cuadrilátero, me da un motivo especial en este 2024, pero me gustaría hacer algo que he venido haciendo desde el principio de mi carrera y que ha sido lo que ha ilusionado, ha inspirado a todos esos fanáticos de lucha libre. Ya lo hice, corté cabezas en todas las empresas de Estados Unidos, les gané a todos esos monstruos, leyendas del extranjero. Ya lo hice allá, en su propio patio. Ahora toca hacerlo aquí en mi casa y que mejor lugar que Monterrey, Nuevo León, el Estadio de los Sultanes. Concluyó la conferencia de prensa de AAA en Monterrey, donde se esperaban verdaderas sorpresas para lo que será la Triplemania 32 en esta ciudad, pero no fue así. Todo lo contrario a ello, anunciaron lo que son varias cosas que ya se habían filtrado o que ya se habían publicado, pero vamos a mencionarte el resumen de todo lo que se dijo y donde algunos puntos tú podrías considerarlos importantes. El primero es que Fabi Apache fue una principal responsable de que Orígenes existiera en el concepto retro que ya estamos viendo. Todo esto ya que la función del 6 de enero del 2024 prácticamente se dio en una charla con ella y después se convirtió en el éxito que ya estamos presenciando. Por otra parte, a finales de febrero de este año es probable que la cartelera de Triplemania 32 pueda anunciarse, si no es completa, con información más detallada que podrían ser grandes sorpresas, a diferencia de lo que en la conferencia de prensa del día de hoy se estuvo dando a conocer. Dorian Roldán no estuvo en la conferencia de prensa debido a que él se encuentra en el extranjero en este momento negociando con luchadores internacionales posiblemente para que se incorporen a estas tres triplemanías y que en la edición de Monterrey es donde se vería uno de estos nombres que Dorian Roldán está convenciendo para que venga. Habrá cuatro eventos del show center donde uno será retro y donde uno que ya tiene fecha el próximo 18 de febrero es el que abrirá con lo que es esta campaña y este negocio que tiene Triple A en Nuevo León. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto, porque el show center es pieza clave para que Triple A se mantenga en tierras regias. Justamente hablando de la fecha del 18 de febrero, se anuncia dentro de la cartelera a Taurus. Curiosamente aquí se menciona como gran sorpresa y su silueta está totalmente difusa, prácticamente inexistente. Una sombra oscura que prácticamente confirma que tendremos a una nueva versión. Como una vez que se publicó aquel cartel, prácticamente estalló la bomba. Y complementando con esto, la información que filtraron los insiders de Estados Unidos que Black Taurus ya firmó con All Elite Wrestling y que tiene que cambiar de personaje en televisión de la empresa de Tony Khan, prácticamente con esto se vuelve una realidad. Dorian Roldán regañó a Vampiro Canadiense por colgar las botas en aquel evento del show center donde dejó sus tenis en el centro del ring. Y Dorian Roldán prácticamente reprendió a Vampiro porque tenía planeado lo que es esta gira del retiro en 2024, dentro de Orígenes. Las triple manías tendrán presencia de luchadores de All Elite Wrestling y de TNA. De hecho, en este momento Dorian, como ya te dije, posiblemente esté en alguna de estas dos compañías o con algún agente libre para que se cumpla lo que se está prometiendo en este momento. Dentro de los nombres que más se te pueden venir a la mente es Nick Nemeth, incluso hasta Okada. Pero aquí hay que mencionar que la única pista que existe con referente a quien podría ser es directamente de Sammy Guevara y de Ty Conti. Así que vamos a esperar a finales de febrero para ver qué nombres son los que llegarán. Alberto el Patrón sigue coqueteando con el megacampeonato. Dice que nunca perdió ese título y sigue reconociendo al hijo del vikingo como máximo monarca. Se está jugando muy fuertemente con que Alberto se puede enfrentar a hijo del vikingo por aquel megatítulo y quizá esto podría iniciar el próximo 18 de febrero del 2024 en el Show Center, donde Alberto el Patrón y el hijo del vikingo harán equipo contra Mecha Wolf y Chessman. Se responde tajantemente al motivo por el cual todavía existen tres triplemanías. Prácticamente indican que Tripla no tiene intención de desaparecerlas. Particularmente hacen referencia a la triplemanía regia debido a que esa fue la que originó todo este movimiento. Por lo menos en Monterrey no se tiene pensado desaparecer y quizá en Tijuana en algún momento escuchemos algo similar. Así que prácticamente no la quitan porque no quieren, sigue siendo algo rentable y este proyecto se extenderá a los próximos años. Cierran haciendo alusión a que verdaderamente las alianzas con los estadios de béisbol, el de Monterrey y el de Tijuana, es sumamente importante. Muestran una casaca alusiva al béisbol y a la lucha libre donde la triplemanía 32 está promocionada y con esto esta conferencia de prensa prácticamente cierra todo lo más relevante con respecto a lo que se podía informar hasta este punto del año. Recordemos que la triplemanía es el próximo 27 de abril y muchas cosas pueden cambiar y muchas cosas todavía se están materializando. Pero aquí es muy importante mencionar que jugando con todo esto y aprovechando que Alberto el Patrón estaba presente se invitó de nuevo a que los aficionados dejaran los nombres de todos los luchadores que quisieran ver en alguna triplemanía especificando que son luchadores extranjeros, haciendo una dinámica de encuesta una vez más y que la última vez que hicieron esto honestamente no le salió en absoluto bien debido a que en aquel momento fue cuando el nombre de Juventud Guerrera se puso sobre la mesa y donde a pesar que él tenía la mayoría de votos, el que Triple A puso en aquella lucha contra el hijo del vikingo fue a Fénix, por lo que bueno esta fue una especie de estrategia para tratar de evadir que se exigiera una respuesta o un nombre para las próximas triplemanías porque como ya te diste cuenta. La información no fue muy enriquecedora que digamos, pero solamente queda esperar. Yo te quiero invitar aquí en la parte de abajo que opinas de toda la información que se estuvo comentando y que nombres tú quisieras ver en las triplemanías, contra quién, contra cuál campeonato y todo esto tú eres libre de dejarlo aquí en la parte de abajo. Se despide de esta manera tu amigo Willopon Hardy del canal de YouTube Producciones Lucha Vlogs. Suscríbete, comparte y deja tu poderoso like en este video. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones una vez se suban nuevo contenido. Viva la lucha, es un nuevo proyecto que también es propiedad de tu servidor y está en esta plataforma. Me despido de ti mandándote un gran abrazo del tamaño de Super Porky, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Adiós.